Al cual que saque sus propias conclusiones. Si cada vez crezco más, por algo será. Sale Babi insultarte, dejarte de forma pública llamándote manipulador, llorón, sopla nuca, cabeza al baricoque, mentirosos, cubares de baroma envidioso. A esto saldrán todos los que salieron a decirte que generas hate y te responsabilizan del hate en redes o decir tremenda barbaridad le sale gratis a los protagonistas. Y si sale gratis, ¿de qué te responsabilizan? Cada vez más gente se da cuenta de lo injusto en el trato dependiendo quién seas. Se evidencian solos. O sea, ya que venga aquí un sub de 40 meses y padré directamente a los freestylers, me lo van a tener que explicar porque ahora lo voy a hacer yo. Hablar de un tema que veo que está diciendo tonterías y la verdad pues yo no estoy para tonterías. Volvemos a la nacional, cuartos de final, me toca contra Alec. Antes de que empiece nuestra batalla, Mon se está tirando un freestyle en el escenario. Justo termina el freestyle, me da un abrazo. Yo digo, hostia, con esto creo que lo puedo desestabilizar a mi rival. Lo uso a mi favor. Acto seguido, inicio el minuto. Muy sencilla las rimas. Babi, ¿te estás dando cuenta que estás admitiendo tú mismo que te has pensado el minuto que has ejecutado contra Alec, con lo cual me estás dando la razón? No hay más debate. Es que me suda la polla los dos minutos 20 que restan a esto, bro. Es que ya está, no hay más debate. Yo lo que digo justamente es que te has pensado ese minuto en el banco. Vale, no te lo has pensado en el banco. Te lo has pensado mientras rapeaba Mounts, que era justamente en el descanso. Es que ya está. Ya está, no freestyle. O sea, ese es el punto. Yo no digo que te lo hayas preparado en el hotel porque no sabía si ibas a ir contra Alec o no. La cuestión es que justamente aplaudí que la picanteara, así que dijeras, arroba, puestos, tal, bueno, no sé qué tal. Me parece de puta madre ese Trastorki y te lo aplaudo, cosa de la que no hablas aquí en ningún momento. Solo incides en que te he señalado en que ese minuto no era freestyle y vas. Y es que justamente tú ahora nada más empiezas el vídeo, lo admites. Lo puedo desestabilizar a mi rival, lo uso. Justo termina el freestyle, me da un abrazo. Yo digo, hostia, con esto creo que lo puedo desestabilizar a mi rival. Lo uso a mi favor. Ha conseguido. Te lo has pensado, bien. Muy sencilla la... Ya está, hermano, te lo has pensado. Me estás dando la razón. Ok, no es lo mismo que lo de Force de haber estado días antes sabiendo los cruces y hacerte dos prepas. Ok, no es lo mismo, pero hay niveles y niveles. Está la preparada que te traes de casa, está la pensada que tienes en el banco y luego las sueltas, está la pensada que tienes entre rondas. O sea, hay niveles, evidentemente, como hay grados de pureza en la improvisación. También hay niveles, evidentemente, a la hora de improvisar, como también de preparar y ser antifree, ¿no? Pero bueno, en fin. Quiero decir, a lo mejor es que esto para él es normal. Porque teniendo en cuenta que hace no mucho hablamos con Capo y Capo me dice, es que mi generación, esto de pensar, pues era algo normal y seguramente yo me prepararía cinco y tal, porque tal... Pues imagino que a lo mejor esta gente, como lleva toda la vida creyendo que ciertas cosas son improvisación, cuando no, pues vale. ¿Ok? Gracias, Benjamín, por los tres meses. Bueno, dejemos que siga hablando. Las rimas, nada escandaloso. Segunda rima, que no sé qué le digo, de si hay un premio a bote, eso se comparte, pero si le quitas el puesto a alguien, eso no se comparte. Comparte con comparte, ojo, eh, cuidado. Luego, no sé qué le digo del aspecto físico y para cerrar, llevamos toda la semana que se hizo el spot ese que a la gente le gustó mucho, lo de WhatsApp, o qué pasa, y yo cierro con lo de WhatsApp. Se ve a Yagole 33, levantándose, celebrándolo, algo que habíamos compartido la convivencia. Me la juego, yo a disfrutarlo, a lo mío. Bueno, te la juegas, aseguras, para mí estás asegurando. O sea, has ido hace un minuto diciendo, vale, le voy a decir esto, 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 esto y esto. Ya está. Es decir, y veo una actitud un poco de buena. No fueron tan buenas cuando verdaderamente las ideas, que evidentemente están pensadas, reconocidas por él mismo, son francamente buenas. O sea, si eso fuera freestyle de verdad, es increíble. El minuto de Bobby en la hostia. Pero, evidentemente, o sea, olía que no. Está muy premeditado. Y el mismo lo reconoce. Se le ocurre mientras está Monch en el descanso rapeando. Imagínate. Imagínate. Y aparece el capullo este, diciendo que yo me lo he preparado. ¿Tú eres tonto o qué fumas, tío? Frénale un poco ya a tu... Vale. Bavi, te vas a responder tú mismo. ¿Tú eres tonto o qué fumas, tío? Frénale un poco a lo mío. Y aparece el capullo este, diciendo que yo me lo he preparado. Con esto creo que lo puedo desestabilizar a mi rival. Lo... En el escenario. Justo termina el freestyle. Él me da un abrazo. Yo digo, hostia, con esto creo que lo puedo desestabilizar a mi rival. Lo uso a mi favor. Acto seguido. Inicio el minuto. Muy sencilla las rimas. Es que te respondes tú solo, hermano. Es que te respondes tú solo. Es esto lo que he señalado. Ni más ni menos. Que te las has pensado en el banco. Ya está. Es que me estás dando la razón. Gracias, Sicario. ¿O qué fumas, tío? Frénale un poco ya, a tu ritmito ese ya, de intentar que todo a favor de los tuyos. Todo a favor. No, no va. O sea, no. El punto de mi crítica hubiese sido igual si te hubieses enfrentado en Piedra. Quiero decir, el minuto está pensado, te enfrentes a Alec, a Navas, a Segreyes, o a Gacir, o a Chuty, a quien sea. O sea, esto no es en qué a favor de los míos. Porque no tengo míos. Quiero decir, no hay freestylers que sean míos. Nunca lo han sido. Simplemente yo les he apoyado para que puedan extender sus carreras. Y en su defecto, que tenga mejor, peor relación. No influye en que yo pueda decir esto me parece preparado, esto no, esto es bueno, esto es malo. Ya está. O sea, quiero decir, que Alec haya llegado a la final contra Gacir, no me influye en absoluto. No estoy cobrando un porcentaje. No me va a haber más gente. O sea, no gana absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Tú no sabes ni siquiera ni cómo nos llevamos. Tú lo único que haces es coger a los chavales. Por mucho que les pegue a sus viajes y toda la vaina. Eso ya dejó de ocurrir, brother. O sea, estás muy desactualizado. Y segundo, me da igual cómo te lleves con mis chavales. O sea, me da igual mis chavales, ¿ok? Me da igual. O sea, es que tenéis una paranoia montada, brother. Te lo juro, ¿eh? Tenéis una película, hermano. Yo te he dicho que el minuto no es freestyle. Fin. De aquí a que tú explotes. Te lo tomes mal. La crítica profesional lo lleves ya a lo personal de no, porque la convivencia con los chavales, porque tú es que no sé qué es que tal. Bueno, se viene la reta. Por mucho que les pegue a sus viajes y toda la vaina, los utilizas y haces que luego los chavales se tengan que comer una mierda por el camino con la cual tú te lavas las manos. Eso es lo primero de todo, ¿vale? Luego, tú no sabes la convivencia que tenemos nosotros con ellos. Pero, ¿qué tiene que ver la convivencia, brother? ¿Alguien me explica qué tiene que ver la convivencia con que este señor se haya tirado un minuto pensado del banco? Es que me da absolutamente lo mismo la convivencia. Espero que los tratéis igual que tratéis al resto, como personas, ya está. Pero es que vosotros penséis que aquí hay una guerra de bandos primos de, no, los tuyos, los míos, tal, porque los tuyos, los tuyos. ¿Qué míos, brother? ¿Qué míos? No sé, bro. Aquí hay unas paranoias, unas películas conmigo que es que todavía no saben del palo que voy, yo creo. El año pasado yo me comí un tonguito. Y yo no he llorado por ningún lado. Tú a llorar, a llorar por todos lados con... Disculpa. Estás llorando ahora, con lo cual te estás contradiciendo. Quiero decir, no he llorado hasta el año pasado, pero sí estás llorando ahora con este vídeo. Primero, porque te he señalado un minuto que has pensado, que tú mismo afirmas que has pensado. Y segundo, saliendo un año más tarde diciendo que te has comido un tongo. Joder, pues no sé qué es peor. Si llorar al momento, cuando está todo en caliente, o ahora, un año después. Ah, joder. Todo lo que suceda, en todo momento. Eres un soplanucas, tío, cabeza albaricoque. La forma, la forma. ¿A quién responsabiliza ahora del hate que me venga? ¿A Babi? ¿Puedo responsabilizar a Babi y decir que todo el hate que me viene a partir de ahora, el 5 de 10 de 2024, es responsabilidad de Babi, que es un hostigador de odio? ¿Puedo decirlo? Porque yo no he insultado a nadie. Yo no le he llamado a cabeza albaricoque a nadie. Quiero decir, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos decir que ahora mismo cualquier cosa que me pueda ocurrir a partir de ahora es responsabilidad completamente de Babi porque está incitando al odio? No sé. Digo, manipulador. Mentiroso. Una persona, la meta, claro. Que no tiene cojones a aparecer en ningún evento por lo mal que habla de todas las personas. El nombre es muy claro. Solo aparece el tuyo. ¿Te queda claro? ¿Sabes por qué solo aparece el mío? Cuando utilizáis estos términos con esa intensidad, con ese tono hostil. Solo aparece el mío porque es con el único con la que lo aplicáis. ¿Entiendes? Claro que me queda claro. Me queda claro desde hace 4 o 5 años donde veo que ustedes se defienden entre todo, todo de todos. Supongo que de forces no has dicho nada. ¿No? ¿Verdad? Ahí no. Pero para salir a decir, ah, es que este tío, un youtuber, me ha dicho que me he pensado un minuto. Vas y te explayas dos minutos, 20, diciéndome de todo. Que no sé qué, que qué tal, que qué ping, qué manipulador. ¿Veis la diferencia? Es una locura, tío. Es una locura. Es una locura, tío. Aquí va a salir alguien a decir, oye, Babi, las formas. Aquí va a salir alguien a decirle, oye, Babi, estás incitando al odio gratuitamente. Aquí va a salir alguien a darle un toque de atención a Babi como a mí me han dado 20. ¿No, verdad? Claro, evidentemente todo el mundo sabe que hablas de mí porque es que a nadie os referís de otra manera, ¿sabes? Nunca os hacéis una crítica o una opinión un poquito subidita de tono. A mí con todo, ¿eh? A mí con todo, ¿eh? Y ojo a esto, ¿eh? Que habla de todas las personas. Mentiroso. Una persona, lame teclados. Que no tiene cojones a aparecer en ningún evento por lo mal que habla de todas las personas. Pero, ¿hasta cuánto va a seguir la monserga de que yo no voy a los eventos porque hablo mal de la gente? Punto número uno. Me llamas mentiroso y acto seguido mientes. O sea, yo no me puedo partir en dos y dejar de retransmitir y estar a cargo de mi trabajo que es este para ir a verte a ti la cara. ¿Me explico? Tú tienes tu trabajo de freestyler, vas, haces tu improvisación, pim, pam, te bajas del escenario. Fantástico, ¿verdad? Bueno, pues a mí no me reclames que yo vaya allí. ¿A qué? ¿A qué, bro? ¿A qué voy? A veros las caras a todos. Y me quedo yo así quieto. Y dejo mi trabajo. Dejo de tener 20.000 personas en vivo para ir a los eventos a compartir con vosotros. Claro, hermano. Por supuesto, tío. Ahora mismo. El nombre es muy claro. Solo aparece el tuyo. ¿Te queda claro? Entonces no intentes quitarme a mí mis méritos de mi propio camino, intentar ponerme piedras con tus mierdas, con tu... En absoluto. Al contrario. Cuando he tenido que aplaudirte, te aplaudí. Y es más, tú sabes perfectamente que te dije a nivel personal que creo que aportarías mucho más como freestyler en la FMS que como jurado. Y lo sabes perfectamente. A lo que me soltaste que... Ah, no. ¿Pero tú qué eres? ¿Mi manager? Bueno, vale. Yo entiendo que no te caiga bien. Pero de ahí a tenerme esta inquina y estos ataques gratuitos. Porque simplemente he dicho que te has hecho un minuto pensado. Cuestión que, ojo, tú mismo admites en tu propio vídeo. Joder. O eres muy torpe o simplemente el odio te ciega. Una de dos. Tus tonterías. Porque vas a mamar huevo, tío. Y deja de manipular a los chavales. Porque uno de tus chavalitos, como bien yo me enfrenté el año pasado con él, él me dijo a mí que él no me había ganado sin la réplica. Y luego tú calentándolos por el streaming para que metas mierda, que los calientas, que los presionas. Bro, me da absolutamente lo mismo. Quiero decir, no, ni me acuerdo. Es que ya ni me acuerdo de tu batalla con Segre. Como no me acuerdo prácticamente de ninguna batalla porque veo demasiadas batallas. Yo no manipulo a nadie, bro. O sea, son totalmente independientes. Son totalmente libres. Ellos tienen sus opiniones. Yo las mías. Diferimos en unas. Compartimos otras. Hermano, esto no es una unidad de personas que tienen que ir todas a una y a. Si yo digo a, ellos dicen a. No. Por ejemplo, Navas va a muestra el culo en vivo y en directo en una Red Bull. Y yo le dije que eso estuvo mal, ¿entiendes? Y él piensa que no. Aquí cada cual que piense lo que considere, bro. Si Segreyes piensa que perdió contigo, pues muy bien, bro. Fantástico. Fantástico. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eso cambia algo en tu minuto pensado? No, ¿verdad? Pues ya está. Siguiente cuestión. Que eres un manipulador. Que te ríes de un chaval cuando se queda sin trabajo y aparece una historia suya trabajando en el campo. Te ríes de otro chaval. Disculpa. Aquí nadie se ha reído de Mons porque trabaja en el campo. Yo simplemente reposteé una history que es pública y la puse en mi Twitter. Ni puse una coma, ¿eh? No puse ni mi opinión ni qué me parece. Si bien, mal. Ahora bien, ¿queréis saber mi opinión? Me parece fantástico que los freestylers vuelvan al mercado laboral a buscarse la vida como personas normales. Entonces, el primero que defendió a Tirpa cuando se puso a servir helado fui yo. Así. Entonces, ¿qué me estás recriminando? Aquí nadie se está riendo de nadie, bro. Yo simplemente soy un medio de comunicación en Twitter que reposteo 20.000 fotos, 20.000 vídeos relacionados con el freestyle. Coño, Mons sube una history en tono cocoso de, ah, estoy aquí en el campo, chaval, y tal. Bueno, la reposteo porque tiene que ver con el freestyle como te reposteo el Canberra versus Michu. ¿Entiendes? O te comparto el cartel de la Red Bull. Su medio de comunicación de freestyle es más potente. Tendré que hablar de cosas de freestyle. Si me dices que yo es que he ido a perseguir a Mons al campo, le he hecho yo la foto y luego la he subido a Twitter y he puesto jajajaja. Ah, no sé, bro. No sé, bro. La suya trabajando en el campo. Te ríes de otro chaval si sabes que es el más débil. ¿Eres un palomo? ¿Me río de otro chaval si sé que es el más débil? Disculpa, ¿a quién te refieres? ¿De qué cojones? Te ríes de otro chaval si sabes que es el más débil. Eres un palomo. Un envidioso, un quiero y no puedo. Tú has querido ser lo que somos nosotros en el escenario y no lo vas a ser en tu vida. ¿Te queda claro? Mira, me queda clarísimo. A quien no le queda claro es a ti. Brother, me suda la polla ser freestyler. Nunca lo he querido ser. Hago freestyle por ocio, porque me divierte, pero nunca en mi vida quiero ni querré ser freestyler profesional. Al que no le queda claro es a ti y a tu gente, hermano. Que estáis con la paranoia de que yo no aparezco por los eventos porque, ah, critico a la gente. Es que yo pienso que quiero ser freestyler y por eso os critico. Pero tú, tu hermano, a ti te daba bien, hermano, que te has hecho un minuto bañándote en gloria, insultándome por la cara. Luego yo soy el hostigador de odio, llamándome manipulador, mentiroso, cuando tú propiamente mientes sobre mi persona. Y es que para más, Henry, brother, me dan la razón con que te pensaste el minuto. Los textos de la élite no se dan cuenta que los que te vemos, te vemos precisamente porque pensamos por nosotros mismos. Hay veces que estamos de acuerdo contigo y otras no. Pero ya vale de tratarnos como si fuéramos tontos. Por algo dejamos de ver al resto. Nos cansamos de los amiguismos. Evidentemente. Mi público es el primero que fue un arma. O sea, yo no tengo un público fiel que a lo que yo diga, si guana, si guana, ¿sabes? ¿Qué ha dicho Ale al respecto a esto? Lol no había visto, que había dicho que había hecho eso, pero ¿cómo va a ser preparado el minuto de Babi? Si gustó es porque sale muy, lo hace por el acting, la tontería del momento y me cantamos un poquitito. Tampoco es una mega batalla de Babi, de los más firas como persona de mal. Bueno, no sé. Alec, a ver si me puede responder el teléfono, bro, desde hace una semana. Estaría bien. Pero bueno, en fin. No me voy a calentar. Ya van dos que no sé qué, de que hará el Shawi, de que hará el Babi. Fantástico, ¿eh? Que salga a dar la cara por ellos. Yo, fantástico. Me parece genial, bro, pero no sé. Justamente, creo, creo que lo de Babi es un minuto pensado, no es un minuto preparado, la verdad. Lo digo en el propio vídeo. Y ya está, anecdótico, mi opinión. Justamente, luego Babi sale aquí insultarme y a decirme que uquea cuando me da la razón. ¿Ok? Cuando me da la razón. Entonces, no sé. Paso de calentarme con insultos gratuitos. Yo me la tengo que bancar, me la banco, no pasa nada. Lo dije con Hander y me reafirmo. Te recriminan que quieres tener la vida que tienen ellos y ellos rabian porque tienes la vida que el fandom entero quiere tener. Luego habrá algún random que se pregunte por qué iba y dejó de reaccionar o hacer acercamientos o contenidos del público más casual al nicho. Anda y que se vayan a la mierda XD. No, pero por supuesto, bro, quiero decir. Por supuesto, tío. Yo, cuando he dicho que quiero ser freestyler, yo cuando he ido a unas batallas a competir, yo hago freestyle simplemente por ocio porque me divierte con mis amigos. Me puedo tirar un freestyle aquí en directo, pero yo que quiero ser freestyler, bro. O sea, cuando he dicho yo que quiero ser freestyler. Y es que ya te digo, aún no siendo freestyler, son mucho más influyentes que tú, por ejemplo, Babi. Y esto es una realidad. A lo mejor justamente lo que queréis vosotros son mis números. Y por eso la envidia, ¿no? Es que me parece muy gratuito que empieces una sarta de insultos porque te haya dicho que te has pensado el minuto y me des la razón justamente en el propio vídeo. O sea, si fueras bueno te gustaría ser freestyler. Bueno, y tú si fueras buen futbolista te gustaría ser futbolista. Vamos a ver. Es decir, si fueras bueno en muchas pertinentes te gustaría ser en lo que eres bueno. Bien, yo soy bueno en la comunicación y vivo de lo que me gusta, que es la comunicación. Entonces, ¿qué me estáis contando películas, brother? Al igual que yo puedo jugar al básquet por ocio y si fuera bueno me dedicaré a ello. Sí, porque se gana mucha pasta. Es decir, no tiene nada que ver. Yo soy bueno en la comunicación, vivo de la comunicación de hace 10 años. Y ahora mejor que nunca desde hace 5. Digo, ¿qué pasa, hermano? O sea, lo que no son conscientes esta gente es que yo vivo de lo que me gusta. Hermano, es que llevo repitiendo los mismos mantras 3 o 4 años. No porque criticas... O sea, no vienen a los eventos porque nos criticas. Manito, ¿qué hago? ¿Me parto en dos? Yo entiendo que vaya todo el mundo para allá, pero ¿yo a qué voy concretamente? ¿Tengo ahí un spot montado por Red Bull para poder retransmitir la Red Bull? Pregunta seria. Luego, ¿que tú quieres ser freestyler? ¿Yo cuándo he dicho que quiero ser freestyler? ¿A qué tarima me he montado? ¿A qué evento he ido yo en concreto que no sea para organizarlo, juecearlo, hostearlo, pero a participar? ¿Pasa que no sabéis con qué atacarme, primo? Porque os digo la realidad, Babi, tío, te has pensado el minuto, ya está, no pasa nada, no es freestyle, pues ya está. Has dicho, vale, le voy a decir que es un robapuestos, que si el bote se comparte pero el puesto no, y bueno, ahí está, por aquí o por allá. ¿Qué es lo que creo que si dijiste que estaba escrito? No, mira, yo te digo, bro. Te lo digo, si es que no tengo ningún problema. Mira, subí el vídeo hace un día y pongo... Mira, no miento, ¿eh? Se preparó, se preparó Babi su minuto y tú entras, lo ves, te comes un anuncio, como yo hago, ¿vale? Antes de que empecemos, esto es Kadi, no, estaba Munch, sí o no, estaba Munch, sí o no, pues ahora... Dice, estaba Munch, estaba Munch, estaba Munch. ¡Vamos a mamar robapuestos, que eres un robapuestos! ¡Oye, no, 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 no! Le aplaudo, le aplaudo. De esto no dice ni Munch. Bien, Babi, bien, 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 bien. Le digo, bien, Babi, bien. Se supone, se supone que es que yo solo velo por los intereses de los míos, vale. Y Alex y el Trust Talk, de... Fíjate, es que, Alex, cabrón, tú mismo en la batalla dices, ya ha dicho de lo que va a hablar y ahora sales a defenderlo, ¿no? Bueno, vale, muy bien. Vale, vale. No, 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 no. Oye, ¿tú tienes miedo de que ahora mismo yo te derrote? ¿O que todas mis frases, hijoputa, te caigan en el cogote? ¿O que sigas con tus quesadas, con ese Tinti Rocket? ¡Es un robapuestos! ¡Beat Pocket! ¿Me dices que freestyle? ¿Me dices que freestyle? ¿Me dices que freestyle? Lo de Alex me parece muy feo. Que meta el dedo en la llaga por Twitter después que lo hayas ayudado a llegar a la cima. A veces callar es lo más inteligente. Que haga lo que quiera y lo que le venga mejor en la él y tal. A mí me va muy bien en el freestyle. A mí me va muy bien en el freestyle. Te lo digo. Y uno de los primeros mensajes que recibí después de la repug fue de él. Pero yo te digo, yo hubo una semana sin saber nada de él. Entonces, ¿qué decir? Yo lo que te voy a hablar con él, lo hablaré, punto pelota, no hay más. Pero que haga como quiera su carrera. ¿Haces el gesto de la escrita? Sí, porque no puedo decir con un gesto expensado. ¿Vale? Quería seguir escuchando lo que decía a mí, por eso digo lo de... Porque evidentemente no es freestyle. Otra más. Es que estas dos son pensadas del banco, bro. Con ese gesto se resume que no freestyle. Claro, es lo que estoy diciendo. Literalmente. Estoy diciendo, estas dos no son freestyle. Son del banco, bro. Pues te lo digo, también. Claro, tú ten en cuenta que yo estoy en vivo. Yo no puedo parar el vídeo. Y tampoco quiero hablar por encima del minuto. Ya está, vale. Esto ya... Venga. Pero de cuatro, dos. De cuatro, dos. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos, babi? ¿De qué hablamos? Que tengo razón, ¿no? Si eso es lo que os jode al final. Lo que os jode es que por mucho que... Cabeza al baricoque, palomo... Todo lo que tú quieras. Todos los adjetivos calificativos. Las formas, ¿eh? Instigadores de odio. Por mucho que... Lo que tú quieras. La realidad es que tengo razón. Y eso es lo que os jode. Porque si dijera mentira, pues... Deja loco cada uno con su tema y ya está. ¿Sabes? No pasa nada. Pero contestáis... Porque sabéis que es verdad. Y os jode. Contestáis porque algunos quieren números, tal. Todo lo que tú quieras. Pero bueno, en fin. Babi reconoce que tienes la razón, pero... Por eso te insulta después. Claro, obvio. Las formas. Las famosas formas. Al cual que saque sus propias conclusiones. Si cada vez crezco más... Por algo será. Piensen. Like, comenta, suscríbete, pinta, Twitch, etc. Te den el problema en la cara y en el próximo vídeo. Te despido, Rodrigo Guesa. Pa.